8 y 39, esto es la rotativa del aire por RPP, la voz del Perú. El gobierno ha aprobado el decreto supremo que autoriza la reapertura, el reinicio, la vuelta de los centros comerciales. Esto había sido adelantado ya por el presidente Martín Vizcarra el día lunes en conferencia de prensa. Se ha aprobado este decreto supremo, ya se autoriza así la atención presencial en los conglomerados y centros comerciales. Esto ha sido un anuncio de la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres, en Televisión Abierta. Muy bien, tal como lo anunciamos, vamos a conversar a continuación con el señor Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú. Hoy se ha visto en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso el proyecto referido, se ha discutido. No fue el señor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, pero como les decía, allí se ha generado esta discusión en torno a la no posibilidad, eso es lo que dice la congresista Robertina Santillana, presidenta de este grupo, la imposibilidad de pagar préstamos de la gente. Y esto se está tratando de extender por cuatro meses. Debía, o de acuerdo a las intenciones del Congreso, esto debía discutirse mañana ya en el Pleno del Congreso, pero justamente la ausencia del señor Velarde ha dilatado, según la información que tenemos, esta inminente discusión en el Pleno del Congreso. Le damos las muy buenas noches al señor Jorge Delgado. ¿Cómo está, señor Delgado? Bienvenido a la rotativa del aire. Muchas gracias, buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos cuál ha sido el tono de esta discusión, entendiendo además la preocupación que ustedes venían manifestando, de hecho en este programa lo han hecho, sobre, ustedes lo han llamado así, un atentado contra la recuperación económica, un golpe a la recuperación económica, afectando además 50 mil millones de soles en colocaciones, 42 mil millones de soles en depósitos. ¿Qué sensación le deja finalmente esta sesión? A ver, si me permites antes de responder tu pregunta, yo creo que es importante resaltar y rescatar que el día lunes 8 fui invitado por la Comisión de Economía del Congreso y también el mismo día 8 por la Comisión de Producción del Congreso. En él hicimos las presentaciones correspondientes donde se mencionaban y se señalaban claramente los impactos que podían generar las instituciones microfinanzas. Fue un momento muy especial porque los congresistas, los señores congresistas, se han podido reflexionar y también generaron muchas inquietudes y preguntas que se les fueron absueltas, lo cual mostraron mucha preocupación porque realmente los impactos que se podían generar en las instituciones microfinanzas iban a ser muy complejos y complicados. De cara a que, como manifesté en la entrevista anterior, nosotros somos una bisagra entre los ahorristas y los prestamistas. Por lo tanto, nosotros tenemos como instituciones microfinanzas velar por los riesgos que cubran a los ahorristas porque al final de cuentas son aquellos los que ponen los fondos para poder prestarle a los pequeños y microempresarios. Hay que entender que, por ejemplo, he estado escuchando a algunos congresistas que hablan del tema de las AFP. Cuando hablan de las AFP, mencionan que se les mencionó que iba a haber una crisis y que al respecto no ha pasado nada. Yo creo que esas reflexiones están mal. Porque una cosa es AFP es tu fondo propio, es tu cuenta personal. En el caso de las instituciones de microfinanzas, los que ponen el dinero para poder apalancar los préstamos productivos de nuestros clientes, los pequeños y microempresarios, son los ahorristas. Entonces, no podemos confundir. Porque acá sí, de alguna manera, se va a producir de aprobarse esta norma o estas leyes. Lo único que va a hacer es complicar la solvencia de las instituciones de microfinanzas. Y yo creo que el Congreso ha sido elegido justamente para crear valor en el país, no para destruir los esfuerzos de inclusión productiva realizados con mucho esfuerzo durante 30 años. Y donde justamente los depositantes son aquellos que han confiado en las instituciones y a su vez también están participando de manera muy especial para lograr también que los microempresarios puedan tener la liquidez suficiente y el capital de trabajo para seguir iniciando sus actividades productivas. Ahora, cuando usted habla de los ahorristas, eso es importante si podemos detenernos allí, señor Delgado, ¿cuántos ahorristas que están en este momento en las microfinanzas que han puesto su dinero allí se verían afectados? Son más o menos 9 millones y algo más de ahorristas, que hay 42 mil millones de depósitos. Y si uno hace una división, más o menos son 4 mil 200 en promedio de fondos que cada ahorrista ha puesto en las instituciones con un propósito. ¿Cuántos ahorristas, perdón? ¿Cuántos ahorristas? Casi 9 millones 300 mil ahorristas. Caramba, caramba. Entonces, así es. Y ellos han confiado en las instituciones de microfinanzas que a lo largo de los años han demostrado justamente la inclusión productiva, la inclusión social. Porque caso contrario, si no existieran las instituciones de microfinanzas, no habría lo suficiente instituciones que van a justamente a valorar el trabajo del emprendimiento, a poder ayudar financiándoles el capital de trabajo y que para mí vamos creciendo conjuntamente. Entonces, también los ahorristas tienen que estar preocupados por esa situación, como también los pequeños y microempresarios. ¿Y de qué margen de pérdida estamos hablando en estos 9 millones 300 mil ahorristas, señor Delgado? Son 42 mil millones de depósitos y tenemos que pensar... ¿Que se pierden? Porque el Fondo de Seguro de Depósitos hoy día mantiene una cifra a mayo, si no tengo mal recuerdo, son 4.900 millones. Estás hablando casi del 10% de los depósitos. Por lo tanto, de esa diferencia de causarse a una insolvencia en instituciones de microfinanzas, como lo ha manifestado la superintendente de Banco de Seguros, serían 26 instituciones las que probablemente podría estar en esta insolvencia en el corto y un poquito más de tiempo. Es de 4.900. Entonces, el Estado tendría que sacar dinero del tesoro público, la diferencia, para poder cubrir los fondos justamente de las personas que están protegidas por el Fondo de Seguro de Depósitos. Entonces, es muy ligero decir las cosas de una manera cuando no se tiene información clara y precisa sobre los impactos. ¿Pero esto es desconocimiento? ¿Es populismo? ¿Qué percibe usted? Mire, yo no voy a calificar, pero sí voy a decir las cosas como corresponde. Yo creo que la información es la parte de la base para que cualquier persona pueda dar una opinión. Yo he escuchado a una congresista hoy día en una radio exitosa que decía que le preguntaron cuál era la información que habían conseguido para lograr tener estos impactos o datos técnicos. Ella mencionó que había sacado información de la superintendencia de Banco de Seguros. También esa es data, pero ¿quién ha recogido esa información? ¿Quién ha trabajado para ver que a sobre esta data, cuáles son los impactos que se van a generar? Bueno, sería importante que el periodismo pregunte a los congresistas quiénes están atrás de ellos, quiénes son justamente los asesores que los están asesorando, para ver realmente cuáles son los argumentos técnicos que tienen y que están dándole a los congresistas para que puedan tomar una posición. Igual a los congresistas que han hecho los proyectos de ley, había que preguntarles y llamarlos para que se pronuncien, porque yo veo que varios de los congresistas que han presentado estos proyectos nadie los invita. Sería bueno que los inviten para poder contrarrestar con ellos los temas técnicos, a ver si están preparados y tienen la información suficiente para hacer que estos proyectos de ley prosperen. Ahora, hablando de las cajas rurales, las cajas municipales, que son las más vulnerables según el Banco Central de Reserva, ¿cuántas de estas entidades financieras pequeñas, sobre todo en zonas alejadas de nuestro país, quizá donde los bancos no llegan o estará menos el Banco de la Nación, están ya, digamos, a un camino de cierre, más aún con eventualmente la aprobación de este proyecto? Claro, nosotros tenemos una gran red a nivel nacional a través de las instituciones de microfinanzas, no solamente estamos en las partes urbanas, en el periodo urbano, estamos en las zonas rurales y más alejadas, donde no hay presencia de otra institución financiera más que la de nosotros, con lo cual nosotros estamos dando la posibilidad de apalancar prestamos productivos a las personas que nunca en tiempos anteriores le daban la facilidad para que ellos pudieran optar por un crédito público. ¿Y de cuántas de esas pequeñas entidades financieras estamos hablando de un inminente cierre? De 26, como lo ha dicho la superintendente. Ya la superintendente que se ha regulado. Todas son cajas. Cajas municipales, cajas rurales, financieras y pymes. Ahora, ¿usted le pediría al Poder Ejecutivo que lo observe si se aprueba o algo más seguro, una demanda de inconstitucionalidad ante el TC? Bueno, yo creo que se tendrán que activar en el momento las circunstancias que correspondan, pero yo considero que hoy día el Congreso está entrando en una etapa de mayor reflexión y que no simplemente hay personas que quieren impulsar eso por alguna situación. Porque eso lo único que va a traer es que vamos a tener un problema de que las instituciones de microfinanzas no van a poder seguir solventando los préstamos para los pequeños microempresarios y, como he dicho, también a los ahorroistas en su perjuicio. Pero más a eso es que van a ir donde los agrotistas, porque no van a tener otra fuente que alguien de financiar o los prestamistas. Y ya sabemos cuál es la forma como cobran. Entonces, ¿qué quieren beneficiar? ¿Quieren beneficiar el crecimiento productivo de los pequeños microempresarios o quieren favorecer que las personas donde no tengan capacidad para tener un financiamiento se vayan al otro lado de lo que no es legal? Y que les cobren tasas e intereses mucho mayores, más de 100%. O sea, con, digamos, la última frase que usted está diciendo que ha encontrado mayor capacidad reflexiva del Congreso, ¿usted espera o cree que el Congreso va a retroceder? Yo supongo que va a entrar un tema de reflexivo. Y si no es así, bueno, yo creo que los primeros perjudicados y que van a poner el grito en el cielo o los van a hacer sentir su preocupación son los favoristas, porque de ellos justamente dependen las instituciones de microfinanzas y que están poniendo en riesgo son a ellos también. Muy bien, señor Delgado. Bueno, bastante preocupados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Todavía el proyecto está en la Comisión de Defensa del Consumidor y vamos a estar atentos sin duda al tema. Que tenga muy buenas noches, señor Jorge Delgado. Hasta una próxima. Muchas gracias, señor Chincha. Muchas gracias. Hasta luego. Presidente de la Asociación de Microfinanzas del país. Nos vamos rapidito a la pausa. Más adelante, a partir de las 9 de la noche, conversamos con el fiscal José Domingo Pérez. Ya venimos. ¡Gracias!